El Top Manta es posible erradicarlo. Lo que es absolutamente vergonzoso es que yo este verano he estrenado una película, el 23 de junio, Easy Dizzy, y el 15 de mayo la película ya estaba en el rastro, vendiéndose. Llegó a mis manos una copia y era naturalmente una duplicación de un copión de trabajo, sin efectos especiales, sin la música original, o sea que encima es una versión... ¿Quién distribuye esas películas? Pues bueno, yo me imagino que hay redes que compran a proyeccionistas de estudios, a mensajeros que se ocupan del traslado de estas copias, de estos materiales, son bandas organizadas, mueven muchísimo dinero, tienen muchísimos recursos para comprar gente. O sea que yo creo que el Top Manta es un problema de orden público y es un problema que habrá que seguir poniéndole medallas al Ministro del Interior para estimularle y que siga trabajando más y más en este área. Con respecto al tema de Internet, yo creo que tiene otra consideración social y tiene otros problemas. Yo creo que el tema de Internet es lícito, como ha dicho Víctor, el comprarte y descargarte legalmente una canción o una película, previo pago de lo mismo. Yo creo que esto lo vamos a conseguir cuando los fabricantes de hardware se den satisfechos con las unidades que hay en el mercado y entonces ellos pararán la piratería. Va a ocurrir exactamente lo que ocurrió cuando el vídeo doméstico comenzó en España. Había muchísimas películas piratas, distribuidores que comercializaban títulos sin derechos y las compañías americanas impasibles veían cómo esto se desarrollaba. En definitiva lo que querían eran vender muchos magnetoscopios y cuando ya hubo 700, 800 mil magnetoscopios... Pararon, ¿no? Se detuvieron, ¿no? Se detuvieron y empezaron naturalmente a meter gente en la cárcel, a denunciar y a sacar ellos esas mismas películas con buena calidad, buena presentación, con promociones, etcétera, etcétera. Yo para acabar, también como se ha tocado el tema de los precios, yo creo que no es discutible, no es justificable el que se cometa un delito porque el precio del disco o de la película es cara. Naturalmente que va a ser más cara si es legal, si se paga a los autores, si se soportan los gastos de promoción, pero de todas formas en el caso del cine todos podemos observar que hay películas desde 1,99 euro céntimos que ha vendido el país la mejor colección de cine español a quizá 12 o 14 euros que tiene una novedad en el FNAC. Vamos brevemente por esa alusión, por lo del parche en el ojo, del señor Bravo, que diga... No, no, si tú te has autotitulado pirata. No, no, pero es que digo que es legal. Es un evento decorativo, si te vas a estar mejor que las gafas. No, no, es que es legal, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Primero quiero decir dos cosas. El precio medio de un disco son 9, no sé qué. Esto es la magia de las estadísticas, que dice que si usted cobra un millón de pesetas, yo cero, los dos cobramos medio millón. Bueno, pero después su deportivo seguro que es mucho mejor que el mío. Por otro lado, por lo que usted dice del parche, no, debe traerse... Primero, yo no hablo del top manta, que eso es una actividad ilegal, yo estoy hablando de Internet. El parche no... el regidor no debe traer uno, sino que debe traer millones de ellos, que son los que descargan música y películas de Internet. Cuando se hace una afirmación tan seria como decir que esas personas son delincuentes o hacen cosas ilegales, hay que fundamentarlas, razonarlas jurídicamente. Voy a intentar hacer yo lo propio en lo contrario. ¿Por qué creo yo que no es ilegal? O ¿por qué no solo lo creo yo? Pero bueno, voy a fundamentarlo. Primero, no es delito porque se exige ánimo de lucro. Así lo establece el artículo 270 del Código Penal. No es ilegal desde el punto de vista civil porque el artículo 31.2 de la ley de la propiedad intelectual introdujo un derecho que se llama el derecho a la copia privada. Ese derecho se introdujo en los tiempos en los que tan común era copiarse cassettes, copiarse cassettes entre amigos. El legislador optó por lo siguiente y dijo, como esto es imparable, voy a legalizarlo y a introducirle un canon remuneratorio. Lo único que se exige para que la copia sea legal es que se use para tu propio uso, que tenga un uso propio, no colectivo, y que no tenga un fin de lucro. Eso es lo que dice la ley. Si usted tiene una opinión contraria a esa, creo que es su obligación el decir por qué piensa que es ilegal. Vamos un momentito con una cosa, con un vídeo, y vamos a seguir hablando de todo esto y entramos otra vez desde aquí, desde este sector. Porque los protagonistas de nuestro siguiente reportaje son músicos, compositores, y no están en ninguna gran discográfica. Nacho Campillo, exlíder del grupo Tantan Go y los integrantes de Hush, nos cuentan cómo se lo montan ellos para vender su música. Nacho Campillo, antiguo líder del grupo Tantan Go, ha dedicado 20 años a la música. Ahora, para seguir trabajando, ha creado su propia discográfica. Era una inmediata solución a la crisis que estamos viviendo, la injusta discográfica, tanto la piratería como el monopolio de las multinacionales y tal. Un camino lleno de dificultades. Muchos sellos pequeños se encuentran con dificultades a la vez de ser distribuidos y sobre todo de ser promocionados. Las emisoras de radio, la televisión, suelen apostar por grupos más consolidados, más comerciales. Hacen campañas conjuntas, a lo mejor te ofrecen al grupo Estrella y te dicen, si me metes al grupo Estrella en una radio, pues me tienes que meter a otros tres grupos que están saliendo, empezando, y tienen más fuerza. En 2004 aparecieron un 10% menos de grupos nuevos respecto al año anterior. Las compañías discográficas aseguran que la crisis les impide arriesgar en ellos. Es el caso de Haas, un grupo autogestionado. Los integrantes hacen su publicidad. Hacemos diseño de la carátula, de la bordada principal, como si dijéramos, y de todo el libreto. Y también venden sus discos. En 12 años de trabajo aún no han firmado con ninguna discográfica ni tampoco coinciden con sus opiniones. El tema de que las discográficas se quejen de la piratería me parece un ejercicio de hipocrisía. Porque realmente lo que se están quejando es de que otros les roben lo que ellos están robando. Es decir, ahora mismo el artista es el que menos se lleva del negocio de la música. La mirada de las discográficas te cogen la mitad de los derechos de autor. Se han quedado como un dinosaurio, parado, y no ha sabido reaccionar a las nuevas tecnologías. La piratería es algo que a nosotros nos viene bien, ¿no? Porque es un medio con el que nos podemos aprovechar de que nuestra música se distribuya mejor. Como músico lo prefiero porque así llegamos a más gente. El escape al control de las grandes compañías parece pasar por la venta directa a través de Internet. Sin embargo, aquí surgen otras dificultades. Tenemos mucho material que podemos vender a través de Internet, pero el tema es cómo llega la gente a nosotros. Ese es el cuello de botella, la promoción. Y eso es lo que, siendo independiente, estando fuera de cualquier discográfica, es más complicado. Requieren unos costes grandes estar ahí, ¿no? No es meter el disco simplemente en tu web o en el portal y que la gente se lo descargue, sino que necesitas ahí darte de alta, son unos costes, la visa, en fin. Algunos creen...